¡Mamuel! ¿Curro? ¿Llegas ahora? Estabas desaparecido. En realidad llegué ayer. Ahora vengo de Luján. Bueno, si has llegado ahora, ¿significa que saliste temprano? Sí. Sí, así es. ¿Pasa algo? No. No, no pasa nada. Curro, debería irme al estudio, Adam. Sí, sí, claro. Tranquilo, ven. Tú y yo tenemos una conversación pendiente. Así es. No, 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 no. No, 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 no. Supongo que sabes de lo que te voy a hablar. Sé que Han y tú sois hermanos. Me consta. Y sin embargo, los dos hemos decidido callar estos días y orar como si nada hubiese pasado. Bueno, yo había decidido dar el primer paso, si veía que tú no lo hacías. Pues me ibas a dejar salirte a la habitación sin decir nada. Ya. De las Manuel es que he comenzado a pensar que igual te habías disgustado al enterarte. Disgustado no es la palabra. Sorprendido... Sí. No es para menos. Necesitaba tiempo para asimilarlo. Te comprendo. Es una historia fácil de asumir. Imagínate. Pensar que eres hijo de unas personas. Que tu origen es uno. Y de pronto... Todo es mentira. Sí. Todo es mentira. Es como... si quisieras tirar los cimientos de una casa. Pretendiendo que seguirán bien. Parece imposible. Lo es. Y por eso ahora soy otro bien distinto al que era antes. Otro mejor. Quiero pensar. Y todo gracias a Hanna. Sí. Por tenerla como hermana. Tanto te ha cambiado ella. Hanna... Es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Sí. Siempre he pensado que... Que el capitán nunca me ha querido. Y mi madre... La pobre. Poco amor pudo darme. Pero Hanna sí. Es más, te diría que no he tenido mayor suerte que la de dar con ella. A mí me pasa lo mismo. ¿Cómo dices? Que Hanna es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo también tengo mis secretos, primo. No. Tú... Tú y Hanna... Sí. Desde el primer día que vino la promesa. Cuando nos vimos en los jardines y ninguno de los dos sabía quién era el otro. No. No. No, no, no. Estás de chanta, ¿verdad? Me enamoré de ella desde el primer momento en que la vi. Entonces... Hanna y tú... ¿Estáis juntos? Sí. Pero no ha sido fácil llegar hasta aquí. Antes hemos tenido que pasar por un matrimonio que no tenía ningún sentido. Por mis accidentes e incluso por esta estúpida guerra. Pero nada ha conseguido separarnos. Ahora entiendo por qué te contó que éramos hermanos. ¿Qué ocurre? Hemos intentado mantenerlo oculto pero no siempre lo hemos conseguido. Bueno, a fe que sí, que lo habéis conseguido. Tú y mi hermana no vivos. Dentro de poco algo más que eso. Vamos a casarnos. ¿Os vais a casar? Sí. Espera, no tendrás nada en contra en que sea el prometido de tu hermana. No. Qué dos de las personas que más quiero vayan a estar juntas no... no me puede molestar. Es sólo que... Que... Voy a necesitar un poco de tiempo para asimilarlo. Sí. No. No. No, no. No, no. Gracias por ver el video.